Víctor Manuel Bucetich, gracias por la entrevista. Profesor, primero, los rellados son campeones, son superlíderes, ganaron el Interliga, llegan como favoritos a la liguilla, le ganaron a Tigres en su cancha después de mucho tiempo que no lo hacían. ¿Está contento Bucetich con los resultados que ha tenido en el Monterrey? Contento, por supuesto que estamos. Es indudable que lo realizado está a estas alturas. El equipo ha respondido bien, el trabajo ha sido productivo y positivo. Y eso nos mantiene con unas expectativas a todos en vistas de una disputa por el título. Profesor, ¿cómo manejar el entorno que tienen los jugadores en este momento por la euforia, por el optimismo que hay en los aficionados que ya ven a los rellados desde este momento como bicampeones? Nosotros estamos muy conscientes, luchamos por algo, hemos estado trabajando para ello. Estamos muy claros en nuestros objetivos y eso se lo transmitimos en un momento dado a todo lo que es el plantel, buscando lo que se busca en este torneo, lo que es el campeonato. Sí con los pies muy firmes, muy en el piso y desde luego con ese compromiso y ese deseo de ganar. Hablando del rival, el profesor Pachuca recién ganó la Conca Champions, va al Mundial de Clubes. ¿Qué tanto le puede ayudar a los tuzos a esta situación, el llegar como un equipo campeón de la Conca Champions y no como un equipo que apenas calificó de último momento a la liguilla? Mira, a nosotros en ese sentido creo que no nos debe preocupar todo lo que pueda pasar del otro lado. No nos importa lo que nosotros hagamos y lo que estamos buscando. Y en ese sentido estamos muy concentrados, buscando en el próximo encuentro, con mucha determinación, el resultado que sea favorable para nuestra causa. El profesor tiene mucha experiencia como técnico, ha ganado las finales que ha disputado, cuatro en primera división, dos más en la división de ascenso. Esto puede ser un factor a favor de los rayados en referencia a la experiencia que tiene el técnico del Pachuca. Todos los técnicos alguna vez empezamos en esta ocasión, le toca a Rivarola estar iniciando una liguilla. Así comencé yo, así han comenzado todos los técnicos que han tenido resultados en su vida. Y creo que esto a mí no me distrae. Sé que él aspira a lo máximo y por tal motivo debo estar muy atento. Al contrario, son los más peligrosos en ocasiones. Por último, profe, está ante la oportunidad de ser, por qué no, el primer técnico en darle dos campeonatos arrayados en su historia. ¿Le pasa esto por la mente? ¿Lo tiene como objetivo? ¿Cómo lo ve? No, nunca se había visto de esa manera. Siempre se pelea por tener resultados. En esta ocasión se nos está dando de una forma, pues, espalda como espalda, como dicen en el béisbol. O sea, y que es una gran oportunidad. Y creo que esa gran oportunidad la entendemos y la comprendemos en un momento todo lo que es la institución. Y bueno, vamos a luchar por ello.